¿Qué pasa con Marta y Susana Rodríguez? Pues básicamente cuando egreso yo ya había litigado, estaba con Marta y Susana Rodríguez, ahorita es corredora pública, y pues tengo entendido que fue el primer fiscal de Jalisco, y los retos es exactamente pues litigar ya, me dio la oportunidad por ejemplo ella de, creo que nadie se lo había dado, de empezar yo a hacer los escritos y llevar los juicios completos, entonces cuando ya egreso pues ya tenía un poquito de experiencia y al tiempo ya empiezo yo a tener mis propios asuntos, que eso te sirve mucho y tus propios también el despacho, que eso te ayuda mucho y son los retos, que no es lo mismo estar lo que te decía en lo que yo hago del festival, no tengo a nadie atrás, y cuando ya sales y ya te independizas es tu juicio y no tienes a nadie a veces que te diga cómo hacerle, o sea son tus responsabilidades y a veces hay responsabilidades como abogado de vidas, hay responsabilidades de mucho dinero y hay responsabilidades incluso pues de familias, de la unión a veces familiar, o sea son, uno a veces lo puede ver muy superficial, pero sí son cosas que al final pues implican mucho para una persona. Yo creo que no puedo decirte algo en especial, han sido varias cosas, primero tener la oportunidad también de eso, de haber dicho, ay si hago el festival les ayudo y después durar 15 años, es satisfactorio, creo que la satisfacción, cuando menos en el festival, la más padre es cuando ves una cara, puedes ver a un teatro o algo, entrar a una persona con un semblante y salir con otro, eso es muy satisfactorio, le haya gustado o no le haya gustado lo que vio, ya le cambiaste su mentalidad, o sea la expresión de coraje o la expresión de risa, salen con otra expresión y eso ya cambiaste algo en la vida de esa persona, y bueno eso es en el festival, pero por eso te digo, no puedo decir que en ciertas cosas, cuando estuve por ejemplo en Infolectura, que es el proyecto con niños, o sea te rompen el corazón por las cartas que te dicen y que te agradecen y todo, o sea el tener el vínculo con el niño y que te agradece, que lleves a su familia, incluso que llegue por primera vez un periódico a su casa, cuando son niños de muy bajos niveles, que jamás habían visto un periódico y que lo exija la familia en ese tiempo, y que el niño te escribe y te dé las gracias, es así como que wow, o sea, es a veces que es lo que te digo, a veces tú dices, es mi trabajo y a veces lo hace uno en escritorio o muy superficial, ese fue muy de campo, pero cuando te das cuenta de exactamente que puedes cambiar a la mejor vidas o necesidades de la gente, es así cuando te dices, aunque cambies una, eso ya es ganancia. En realidad, o sea, me apasiona no algo en específico, sí me apasiona el derecho y la música, que los pude conjugar, pero en específico no, me apasiona siempre estar aprendiendo algo, yo soy por ejemplo, si me dices, hazlo, haz esto y sé que se va a hacer igual toda la vida, eso lo dejo, me apasiona por ejemplo el festival, que aunque sean festivales, pero cada país, cada artista trae un mundo diferente, o sea, y es diferente, aunque digas, ah, es más de lo mismo y seas igual, no es cierto, o sea, desde recibir a una persona, aunque no hables con ella, o sea, el vínculo que tienes con los artistas de otros países es muy diferente, o sea, es como una esencia que cada artista de cada país tiene diferente, y la forma de trabajar, o sea, te llena mucho, porque no es lo mismo un japonés que un español, por ejemplo, entonces esas cosas de experiencia y de cosas que te llenan y que vas aprendiendo también de la gente, por ejemplo, te puedo decir también de niña, estudié judo, y ahí en el judo te das cuenta de que hay un respeto a tu contrincante, que lo debes de hacer, pero hay un no sé qué, cuando empiezas a luchar por ese objetivo de ganar, pero que lo sientes, lo palpas, lo tienes que tomar, es una radiación, o sea, diferente, y es una cuestión muy, muy especial, por ejemplo, cuando te enfrentas a eso, es parte de lo que te digo que conoces a la gente, y te imprimen algo, algo que te vienen y te dan. No sé si sea importante o no, sin embargo, yo por ejemplo, me gustó siempre las dos cosas, jamás me imaginé que estuviera en este momento. Si me hubieras dicho de hace 20 años, ¿qué vocación tienes? No te sabría decir exactamente que me gustaba bien o que lo iba a fusionar, esas dos cosas. Creo que sí, lo que uno sí debe de hacer exactamente, luchar por sus sueños o por lo que quieres, y poner el corazón, creo que eso es esencial. Maravilloso. Imagínate que para nosotros, por ejemplo, contratar a un artista, pues lo podemos hacer vía internet, ver desde los videos, la documentación, todo, o sea, si no sería complicadísimo, o sea, de hecho, cada año se vuelve más fácil. Yo, por ejemplo, cuando tenía la coordinación, te cuento una adécdota, cuando no existían los radios, solamente eran teléfonos, se nos queda un embajador plantado. Entonces, se descompuso un vehículo, entonces, ese vehículo tenía que primero ir por el artista y luego por, había creo que dos vehículos, uno por el artista y el otro por el embajador. Se descompone un vehículo. Entonces, tengo que tomar la decisión si van por el artista que se iba a presentar o van por el embajador. Pues, tomé la decisión del artista y ya después le dije al director, fue con el embajador que está enojadísimo y que no quiere salir de su cuarto, ¿no? Y pasó esto. O sea, son las negras y por la falta de la tecnología. Si hubiera tenido tecnología, en ese momento, pues, mandas un radio o un WhatsApp que ahora está y le dices persona tú y vete por tal persona y demás. O sea, son cosas que uno no lo ve, pero ha avanzado muchísimo. Muchísimo. Por ejemplo, antes yo usaba radios, ahora haces un grupo y ya todos saben en qué ámbito, qué se hace, qué se mueve. En cuestiones legales, ya muchos países, gracias a Dios, puedes consultar sus documentos legales en internet. En México todavía no. Pero en otros países, sus actas constitutivas, si están al corriente fiscalmente, todo eso a mí me ayuda muchísimo. Porque ya no tienes que te pedir, por ejemplo, para ciertas cosas que a ver si está apostillado, que es legal, porque ya los tienen los gobiernos. O sea, esas cosas, pues, hacer las contrataciones, los videos, o sea, muchas de las veces, pues, el director, por ejemplo, ya no se tiene que ir a hacer audiciones al extranjero. De todos los artistas sí las hace, sino lo mismo. Pero ya puedes ir con previo o más o menos checar desde antemano a qué te vas a enfrentar o qué seleccionas primero. Sí, desde pintores, todo, o sea, la tecnología en el informador. A mí, de hecho, me tocó exactamente la era digital cuando hubo la conversión. Yo entré con el equipo que hizo la conversión, porque era con maquetación. Entonces, por primera vez en ese año cuando entro, entran los sistemas con computadoras. Era titánico, porque apenas empezaban y te tenías que ir muy temprano para que salieran los negativos. Porque si empezaban a sacar gente más negativos, se atascaba la máquina. Entonces, te tenías que ir a veces a las seis de la mañana, rápido, para empezar a sacar negativos. Y que cuando ya llegaran todos los demás, tú ya tenías adelantado el trabajo. Entonces, o sea, digo, yo estoy encantada que siga la tecnología. En muchos aspectos, a México está muy rebasado, le falta muchísimo internacionalmente. Pero, sin embargo, no queda más que ayudar a nuestros chiquitos, que para que en generaciones cambie en muchos aspectos México. ¿Sí? En muchísimos aspectos. Te lo digo, o sea, nosotros, por ejemplo, en el festival, hace muchos años, daba mucho trabajo que voltearan a México. Ya, por ejemplo, Jalisco, o cuando menos Guadalajara, a nivel México, se entiende como una potencia en la cultura a nivel de economía. Y ya muchos países, si vas a algún país o algo, ya identifican a Guadalajara. Porque eso tienden a ser, pues, todas las instancias que están haciendo la cultura en todas las cuestiones, en libros, en música. O sea, a empujar a lo que es Guadalajara, Jalisco. Yo nunca me espero que me recuerde. Como te dije, lo que sí espero es que pudiera cambiar la mentalidad, cuando menos, de una persona. Con lo que se hace, con eso es más que suficiente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!